hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es adan abad y si no está suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un día más de pesca como pueden ver estoy aquí en mi cocina porque ya estoy bañado y no puedo hacerle la presentación en el mar pero aquí se las estoy haciendo para que vean lo que he cogido y no se pierdan el vídeo de la pesca que está buenísima ok a continuación le voy a enseñar los peces y después los vídeos número uno tenemos este gallego bien bonito número 2 esta trucha unas dos libras número 3 el lindo gallego 4 número 5 puesto lo ven con sangre porque acabo de llegar de la pesca ven qué bonita y por aquí tenemos otra culpina más pues bien como pueden ver hoy la pesca estuvo fantástica están un poquitico con sangre porque acabo de llegar bueno amigos pues a continuación les estaré dejando el vídeo de la pesca así que no se no se lo pierdan porque está muy interesante y 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 realmente me puedo llevar 4 y de esas 4 tienen que ser entre 15 y 20 pulgadas y una sola entre esas 4 por encima de las 20, eso la voy a medir a 20 pulgadas pues si 19 pulgadas y con esta ya completé mis límites de la trucha y 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante, peña de la cruzada, estaba buenísimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.